Hola te doy la bienvenida a esta nueva clase donde vamos a ver cómo crear una máquina virtual con la versión de windows 10 para ello nos venimos al navegador y nos venimos a esta dirección esta url la voy a ampliar aquí tiene la url completa aunque también puede llegar directamente poniendo aquí por ejemplo esto descarga iso windows 10 pro podríamos entrar aquí y aquí que es la misma url que ya tenía podemos ir a crear medios de instalación de windows 10 le damos a descargar y tenemos aquí este archivo ejecutable vamos a nuestra carpeta de descarga ejecutamos el archivo indicamos aquí que sí y esperamos estos preparativos que nos está indicando que está realizando bien nos aparecen aquí los términos de licencia aceptamos y esperamos a la siguiente opción aquí nos indica si queremos actualizar nuestro equipo o crear medio de instalación vamos a crear medio de instalación para lo que vamos a realizar que es instalar mediante máquina virtual vamos a usar esta opción para que nos cree el archivo iso que es la imagen que cargaremos en la máquina virtual le damos a siguiente aquí nos indica estas opciones para este equipo le damos a siguiente y aquí volvemos a tener doble opción o unidad flash usb nos indica lógica que debe de tener este usb como mínimo o la imagen iso le damos a archivo iso como vemos aquí y le damos a siguiente la vamos a poner en descarga le damos a guardar y esperamos que se realice la descarga completa esperamos un poco más a que termine esta comprobación pauso el vídeo para que no se haga tan largo y vuelvo en cuanto termine bien aquí indica ya que tenemos la versión descargada la tengo aquí la doy aquí a finalizar y aquí tenemos la imagen que hemos descargado de windows 10 esta es la que vamos a cargar en la máquina virtual muy bien voy a minimizar aquí vamos a abrir la máquina virtual en este caso virtualbox y vamos a crear una máquina le damos aquí a añadir a nueva no, a nueva, perdón le damos a nueva y le vamos a poner como nombre por ejemplo windows 10 pro y le voy a poner mi nombre José Ojeda voy a cambiar aquí voy a cambiar aquí la ruta para ponerla en mi otro disco que tengo más espacio busco aquí busco aquí virtualbox aplicaciones virtualbox y aquí vamos a crear la máquina vamos a cargar aquí la imagen busco también en mi disco la tengo aquí le doy a abrir ya tengo la imagen preparada vemos aquí vemos aquí que nos sale un símbolo advirtiéndonos que aquí no lo hemos completado tenemos aquí algunas algunos campos digamos que podemos completar en mi caso voy a decir que omitimos esa instalación desatendida tenemos ya aquí las opciones en el hardware podemos ya cambiar la memoria base que va a tener nuestra máquina virtual voy a poner hasta aquí más o menos para que no se bloquee mi sistema y en procesadores lo vamos a dejar aquí y el disco duro está puesto a 50 voy a poner un poco menos voy a dejar aquí en 30 y podemos activar que se reserve completamente o que sea dinámico yo lo voy a dejar en dinámico y le damos a terminar ya tenemos la máquina preparada le daríamos aquí a iniciar pero antes de eso voy a mirar la configuración de esta máquina porque voy a cambiar en red voy a cambiar esto de NAT a adaptador puente y voy a mirar también en sistema aquí tenemos disco duro óptica voy a quitar disquet si óptica estuviera abajo la vamos a subir arriba para que tenga cargado el inicio digamos con la imagen para instalar el sistema después lo podemos desactivar le doy a aceptar e iniciar esta máquina esperamos que se inicie y proceda a la instalación de windows no tenemos código de licencia con lo cual será una versión de prueba que durará x días pero para practicar nos sirve vemos que ya está iniciando voy a dejar esta ventana digamos en principal para ver la instalación de windows y vamos a esperar que se vaya iniciando todo bien aquí me dice el idioma está todo correcto le damos a siguiente si tuviéramos que cambiar algo lo cambiamos aquí siguiente y le damos a instalar no hay ningún problema lo estamos realizando dentro de la máquina virtual seguimos esperando aquí me dice que para activar le indicamos que no tenemos clave de producto no hay ningún problema y aquí la versión que vamos a instalar en este caso vamos a instalar windows 10 pro le damos a siguiente aceptamos los términos de licencia y le damos a siguiente podemos actualizar instalar windows y conservar archivos o instalar windows en todo el sistema asignal digamos en el espacio que tengamos en la unidad le damos a esta opción le damos a esta opción indicamos que sí siguiente y esperamos que termine la instalación voy pausando el vídeo para que no se haga tan largo voy pausando el vídeo para que no se haga tan largo seguimos con la instalación y 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 dentro del sistema voy a bajar el disco el disco óptico o subo el disco duro para que arranque primero con el disco duro y después con el óptico así si seguimos con la iso cargada no va a volver a intentar instalar el sistema también podemos quitar desde aquí en este caso no hace falta vamos a iniciar la máquina desde aquí y veremos si está instalado correctamente el sistema operativo en este caso guardé el estado y lo que voy a hacer es apagar la máquina para que inicie ya con windows 10 la he apagado y ahora si vuelvo a iniciarla señalo la máquina que quiero iniciar y ahora va a arrancar la máquina vemos que me está indicando si quiere iniciar desde el cd no pulso ninguna tecla e iniciará ya directamente el disco duro con la instalación que hemos hecho de windows 10 pro esperamos que cargue está iniciando servicios como nos está indicando es el primer arranque una vez instalado windows el siguiente ya será más rápido voy pausando el vídeo para no hacerlo tan largo bien siguiendo el paso vamos seleccionando y vamos viendo que nos va indicando el sistema esto pasa siempre en la primera ejecución ya la demás irá directamente al comienzo de windows en este caso es la primera vez después de la instalación y nos pedirá una serie de pasos para configurar bien el sistema voy a decir aquí que omito todas estas opciones dependen ya de las características del sistema que estemos montando esperamos a la siguiente opción configuramos en este caso uso personal podemos también elegir la otra opción de la siguiente aquí podemos crear una cuenta ya para iniciar sesión y en mi caso les voy a indicar aquí en esta parte cuenta sin conexión le damos aquí a siguiente estoy en cuenta sin conexión le voy a dar aquí que es la opción que me salte antes y ahora ponemos el nombre y la contraseña le voy a indicar le voy a poner 1 2 3 4 confirmo la contraseña 1 2 3 4 y las preguntas de seguridad me las invento 2 2 2 1 2 2 2 3 4 y las puntas de seguridad y las puntas de seguridad vamos a ver así estamos todo 1 2 3 5 2 2 aquí le digo que no por ahora siguiente indicó que no esto vamos poniendo según nuestras características voy a decir que sólo envió los datos básicos que no quiero usar los datos me digo que no quiero recomendaciones y esperamos como es todo el siguiente 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 esto me lo voy a saltar me doy a skip indicó aquí que ahora no pasamos a la siguiente ya está iniciando windows esperamos que termine como está indicando esto puede tardar unos minutos dependiendo de la máquina que tengamos la que hayamos preparado siempre tenemos que tener cuidado con los recursos que le damos a la máquina virtual ya que va tirando de los recursos que tenemos de nuestra máquina anfitriona bien ya tenemos el sistema preparado como vemos aquí y esto lo voy a cerrar desde aquí voy a cerrar no tengo cuenta aquí ponemos no permitir y continuar sin esos datos no permitir y voy a cerrar el navegador bien ya tenemos windows preparado si quisiéramos quitar ya la digamos la imagen iso podemos darle aquí dispositivo unidades ópticas y remove dig from virtual device ya tendríamos quitada la imagen iso y desde aquí podemos ver otras opciones para ajustar la pantalla lo siguiente que debemos hacer es instalar las webs adiciones en cada máquina virtual que tengamos y es desde dispositivo insertar imagen de sede de los complementos del invitado aquí lo tenemos y le indico que sí que lo voy a ejecutar nos salta ahora esta ventanita le indicamos que sí y se van a instalar estas opciones siguiente instalar esperamos que termine esto nos ayudará a compartir digamos carpetas en visualizaciones etcétera etcétera entre el sistema invitado y el host o la máquina principal cuando instalemos otra máquina virtual debemos de instalar también estas opciones le voy a dar a que reinicie nos va a reiniciar la máquina virtual y ya la tendremos preparada para un correcto funcionamiento y poder practicar con ella vamos a esperar que reinicie iniciamos 1,2,3,4 y con esto estaremos ya dentro de windows 10 en nuestra máquina virtual también ajustar el tamaño y escalar voy a cerrar esto para que se vea mejor yo tengo con las teclas control alt me saca este menú y desde aquí podemos ir a pantalla completa modo escalado modo escalado por ejemplo y aquí tenemos con nuestro menú desde aquí podemos cambiar también cuando pone host esto es la tecla que he definido con combinación de control alt pues control alt más f me haría esto control alt más c y control a más a desde aquí podemos cambiar estas teclas vemos aquí puedo cambiarlo a control a mayúscula al gr al gr en mi caso en mi caso control alt y esa combinación más la tecla que pone aquí es la que haría el cambio de una ventana a otra pues bien con esto ya tenemos instalada nuestra máquina para un correcto funcionamiento hasta aquí la clase de hoy espero sea útil no olvides practicar y espero verte en la próxima clase muchas gracias a a a a a Gracias por ver el video.